¡Ponce! ¡Tele once! ¡Dimero! Esta es WLII, Canal 11, Cagua San Juan. Y WSUR, Canal 9, Ponce. Cooperativa de Seguros Múltiples. Imagínate si no nos tuvieras. Presenta, Pulso Preciso. ¡Pulso Preciso! Con Juan Manuel García Pazalacua. Y Yolanda Vélez Arcelay. Y la participación especial de Jennifer Wolfe. Y Margarita Aponte. Muy buenas noches, amigos de todo Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Pulso Preciso. Buenas noches, Yolanda. Buenas noches, Juanma. Y amigos, bueno, esta noche conoceremos un estremecedor relato de algunos sobrevivientes de la tragedia del Dupont Plaza. Y además, a un inventor puertorriqueño. Y yo les analizaré las vistas de plebiscitos celebradas esta semana en Washington. Pero antes de dar comienzo al próximo reportaje, sería bueno agradecer también a las escuelas o a la escuela Pedro Albizu Campo de Levitown, especialmente a la profesora Aida Romero, así como a la Universidad Central de Bayamón y el presidente de los estudiantes de periodismo, David Rosado, por habernos invitado a sus foros. Y bueno, vamos al próximo reportaje. El próximo 31 de diciembre se cumplen tres años del siniestro responsable de la tragedia colectiva que al filo de 1986 dejó el saldo de 96 muertos y un centenar de heridos en el Hotel Dupont Plaza, en el condado. Entre los que sobrevivieron permanece una espina de dolor. Y a continuación, un reportaje de Margarita Aponte. Conocemos cómo lo ocurrido en el Dupont cambió su vida. La investigación sobre las causas ha comenzado, pero todavía no estamos en posición de concluir o de fijar responsabilidades. Nosotros descartamos en este momento el que el incendio malicioso que ya hemos concluido, que ocurrió en el hotel y que fue la causa de este fuego, haya sido provocado por explosivos, o sea, artefactos explosivos o por bombas. Nadie de esta unión, ningún dirigente de esta unión, este, recomendó, aconsejó, ni sube suerte, nada de esto. Los que sobrevivieron a la tragedia del Dupont aún tienen frescas las imágenes del fuego. Destrucción, gritos, confusión. En el caso de los trabajadores, compañeros que no volverán a ver. Y en el caso de los que se hospedaban, el dolor de haber perdido familiares y amigos. Esta es la casa de Doña María y Don Juan Pérez, en Villapalmeras, en Santurce. Padres de Rubén, croupier que murió a los 36 años en el incendio del Dupont Plaza. Rubén había perdido una pierna en un accidente automovilístico a los 8 años. Mira, al parecer a él su pierna, no, eso no era mía para él, como dice vulgarmente. No, porque él bailaba, así, mira, para esto cuando era, él cogía las muletas y se ven las pajangas, muchachos, y cogía, una sola mujer que cogía esa muleta y que pegaba a ver. O sea, que era un muchacho alegre. Sí, la gente fue encima de él, y él era bien alegre. ¿Y cómo era con usted? ¿Le demostraba cariño? ¿Cómo era? Ella me daba unos besos que me quería fumar la cara. Hoy Doña María entiende que Rubén tuvo un presagio de su muerte. No quiero llegar a los 50 años, quiero morir antes. Y yo le dije a eso, a ese país, no, te tomen de ser. Entonces ella me dijo, y cuando yo muera, va a haber mucho dinero. El 31 de diciembre de 1986, los padres de Rubén se enteraron del fuego en esta hospedería mientras lo reseñaban por televisión. Acudieron inmediatamente al hotel. Sin embargo, en lugar de encontrar a Rubén, tropezaron con camillas, sirenas y desesperación. Ahorita en la cocina, entonces mis hermanas estaban todas en la sala. Entonces alguna gritando, a ver María, se quedó con la casa. Entonces, sí, sí, porque lo pasaron. Y mira, sí. ¿En la televisión? Sí, ahí fue, nosotros nos dimos cuenta. ¿Usted dependía económicamente del Doña María? Sí, él me ayudaba. ¿Qué era bueno? No, sí. ¿Qué le daba? ¿Qué dinero le daba? Si le daba dinero y si necesitaba cualquier cosa. Se ha comprado. Y él siempre estaba en casa y él era bien bueno con nosotros, bien bueno, bien bueno. Y después de que él murió, Doña María, ¿cómo ha sido su vida? Yo todas las noches le rezo, sí. Y todos los últimos días del mes, yo voy a la iglesia y le prendo su huelga. ¿Y su vida? ¿Usted siente un vacío? Ah, mi chica es grandísima, 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 un vacío, que ese vacío no lo llena nadie. ¿Cómo es su vida ahora sin su hijo? Lo mismo. No, no, no. Es difícil, ¿verdad? Sí. Bastante. Este es uno de los cinco hijos de Rubén y Dixie, la nieta que no conoció. Don Felipe es padre de cinco hijos. Trabajó como crujierta desde los 19 años y específicamente aquí en el Hotel Dupont Plaza desde que abrió en el 1963. Recuerda el 31 de diciembre de 1986. Fui para la cafetería, que está más abajo del boardroom. No fui para la cafetería, porque sentía revolución y luz. ¿Qué usted hizo, don Felipe? Yo vine para el casino. Ya yo iba de camino para el casino, pero cuando iba para el casino no pude entrar. No pude entrar a la puerta y ahí empezó a ir a oficiarme. Y no pude entrar a oír gritos y vi los muchachos corriendo dentro del casino y gritos y explosiones. Y ahí me tiré al suelo y seguí gateando y salí por la piscina para afuera. Dos meses después de lo ocurrido en el Dupont, don Felipe consiguió trabajo como crujier en un hotel de la capital. Pero la experiencia pasada le arrebató la estabilidad. Empecé a trabajar y cuando entraba en las mesas me sentía enfocado. ¿De aquí dónde está? Nervioso y no podía concentrar. Se me iba a la mente. Se me iba a la mente. A veces me iba a pasar un descanso y me daba con llorar. Después del desastre del Dupont, esta familia ha llegado a deber 16 meses de la mensualidad que pagan por la casa que viven en Carolina. Igualmente en diversas ocasiones les han cortado el servicio de agua y estuvieron sin luz durante una semana. Vamos a dejar que sea doña Nilda quien nos cuente lo vivido. Pues de ahí para acá pues tengo que bregar con mucho amor, bien aferrado a la fe religiosa, a la iglesia, a mi estado de la iglesia católica, adventista, evangélica, económicamente. ¿Nos han ayudado? Nos han ayudado. No, porque la entrada, sinceramente, porque recibíamos los cupones de alimentos, pues no era una entrada per se. Y cuando yo se dejé de vengar un sueldo, yo siempre... Él era el proveedor. Él era el proveedor. Yo nunca trabajé. Nosotros ya hemos 25 años de casado, yo nunca salí de mi casa. En esta historia también hubo presagio del peligro. Nuestra nena más pequeña, que para esa época tenía 7 años, pues no quería que su papá se fuera a ese día. Y yo le decía, no te vayas. Y tú sabes, pues ya nosotros sabíamos, ¿verdad?, con relación a los problemas que había. Y nosotros, por ejemplo, los problemas laborales que había en el gran, ¿verdad? Sí. Pues siempre yo le decía a ellos, pues vamos a bregar y papito va a tirar para atrás. Y por si acaso resolvió, bueno, cuando era, pues ya gerenciado, pues en caso de resolver cualquier cosa, pues sí tendría que quedar trabajando en el casino. Este, y ella, pues tú sabes, se la cayó en el cuerpo y empecé a llorar. Con solo 50 años, don Felipe siente que ha caído en un vacío del que no sabe cómo salir. Constantemente se siente perseguido por los recuerdos de 17 de los 34 compañeros que murieron y el siniestro aquí en el casino. Lo cierto es que la vida productiva de este hombre de familia ha terminado. Entonces, al cabo del tiempo, pues los médicos han encontrado, tú sabes, que como el trabajo de él es una cosa que él tiene que usar mucho su mente. Concentrar. Y tiene que concentrar mucho y tiene que ver con dinero, con mucho número y muchas cosas, tú sabes, pues él, ellos encuentran que él ha perdido un poco de... Memoria. De capacidad. Capacidad. Para él que tenga él y eso. Faltando 42 días para que se cumplan tres años de la tragedia del Dupont, doña María y don Juan demandaron por 18 millones de dólares. Don Felipe Figueroa demandó en su carácter personal por un millón 500 mil dólares. Mientras su esposa e hijos están pidiendo 150 mil dólares cada uno. Actualmente Héctor Escudero Aponte, José Francisco Rivera López y Armando Jiménez cumplen condenas en instituciones carcelarias en Estados Unidos. Tras haberse declarado culpables de 96 asesinatos en segundo grado, conspiración para cometer incendio e incendio agravado. Miren, amigos, la compañera María Rita Aponte está en unas merecidas vacaciones, pero me cuenta Yolanda que en la sala de redacción ha habido unas historias también interesantes de cómo se hizo el reportaje. Sí, de trasfondo María Rita ha comentado que, fíjate, había un mayor número de personas a ser entrevistadas y que habían confirmado y accedido a la entrevista, pero eventualmente se fueron amilanando porque se les hacía bien difícil enfrentar otra vez el tema de lo del Dupont Plaza. Y también, pues, se ha visto que ellos no pueden, quizás, proyectarse hacia el futuro. Ellos viven día a día. Esa es una de las cosas que expresaron continuamente a Margarita Aponte, que hizo un reportaje excelente, a pesar de que no todas las personas pudieron aparecer en el reportaje. Bueno, y amigos, regresamos en breve con el próximo tema, Inventores. Hay de gran riqueza en recursos humanos. La prueba es que cada año se registran múltiples inventos, de los cuales solo 20 logran patentes. Si no hubiese tantos obstáculos para los inventores puertorriqueños, tal vez hasta los divorcios se reducirían. Bueno, en ese caso, prácticamente sería por el invento que vamos a ver a continuación. Roncar puede convertirse en algo molestoso. No solo para los que escuchan los ronquidos, sino para el mismo roncador. Para el doctor Néstor Latorre, roncador por excelencia, se volvió una obsesión buscar una alternativa que mejorara su calidad de sueño. Mientras estaba en la práctica de psiquiatría, tenía inquietudes ya por la patología del sueño, o sea, las enfermedades que se desarrollan durante el sueño. Y una de las, diríamos, razones o causas por qué ronca el individuo es porque el cuello se le dobla. Al doblarse el cuello, pues, es como cuando una persona tiene, vamos a decir, el pito de policía, que es un tubo doblado con una pepita adentro. Y entonces, al soplarlo, da el sonido típico del pito de policía. El peligro del ronquido, la gente por ahí coge eso a chiste, pero no hay tal chiste en el sentido de que peligra incluso la vida del que ronca. Y eso es en extremo, por ejemplo, cuando las personas tienen lo que se llama apnea. Apnea es aquella deficiencia completa de aire en que el individuo se queda como asfixiado. Y entonces hace como un chasquido. Se tiene incluso que hasta sentar en la cama para... Y ese ronquido es que entonces ha pasado el aire. Pero si eso dura más de 12 segundos, la persona, el corazón de la persona, en vez de comprimir, porque es una bomba, el corazón, entonces lo que hace es que empieza a temblar, a fibrilar, y no, entonces la persona muere por anoxia cerebral. Los modelos de almohada que diseñó fueron innumerables, hasta que finalmente dio con la ideal. La comodidad no es precisamente, porque esto es una almohada ortopédica, no es precisamente el factor que buscamos aquí, sino más bien el, diríamos, la respiración que se haga más fácil. Cuando la persona se cansa de estar boca arriba, pues entonces cambia de posición, y el hombro lo mete en este hueco, que ya está, diríamos, diseñado para ese propósito, y la cara, pues, queda sobre esta planicia. ¿Sobre este patente parece un poco más fácil? Cuando yo estaba patentando la almohada, me enviaron cinco patentes de diferentes sitios, entre ellos de Alemania, de Suecia, de Italia, de Estados Unidos, que fue tres, y todos eran previos a la que yo estaba presentando. Entonces yo tenía que debatir mi tesis en cuanto a qué, o sea, en qué se diferenciaba la mía de ellos. Y sencillamente, con yo decir que todas las que habían, sí, intentaban mis mineras en Chile, pero que sin embargo, la mía, las incluía todas, pues ya con eso, la oficina de patentes de Estados Unidos, pues me la dio por buena. Durante este año ha tenido que viajar a distintos destinos en el Caribe para patentar su invento. Esto es así porque ni República Dominicana, Costa Rica, ni Venezuela, se allanaron a los acuerdos de propiedad intelectual en el Tratado de París. Pero más frustrante aún fue la falta de atención de las autoridades del gobierno en Puerto Rico para canalizar la ayuda a inventores. Entonces, cambiaste aquí las cantidades que habíamos acordado, que habíamos analizado. Te diré, muchas de esas cantidades, mira, aquí están todas, compiladas. Entonces, muchas de esas cantidades necesitan ser revisadas por el hecho de que la persona que me ayudó a hacer eso las copió tal y como están ahí. Me refiero a los químicos que... A los costos de los químicos. Yo te dije de las limitaciones que hay en ofrecer ese servicio. No, yo entiendo eso. Yo... Yo ofrezco el de la biblioteca a la universidad porque no me queda más en ello que apoyarme en eso. Comento, por las razones que tiene, no me puede suplir lo que tú me estás ayudando para la empresa. Y tú ves esas necesidades reales y me estás ayudando. Pero yo entiendo que esto es de tu parte. O sea, esto lo hemos hecho en tu casa. Hemos estado desde las diez de la mañana hasta las cinco de la tarde sin festurar. Nosotros tenemos cerca de 20 en 20 de la mañana. Las razones, las razones, las razones fuera de nosotros. Ellos recurren según su... a que tuvieran la pena, su medio a través de... a no su entrevista de la mitad de la familia. La Torre finalmente logró su patente y préstamo sin ayuda gubernamental. y... Interesante que van a ver con el mejor amigo, y eso era el parque que teníamos todo otro año. Y nada, ahora está aquí. El proceso de un inventor lograr que los reconozcan sus invenciones, ¿cómo es? Bastante complejo, como pudimos ver en este caso. Pero, a pesar de que Jody Torres había un ejercicio de la pasión de la Torre, prácticamente la... la organización tiene una herramienta en esto de ayudar a los inventores puertorriqueños. Hay un proyecto publicado que es bien interesante, y existe una serie de pasos previos para solicitar la patente de un invento. Si usted tiene un invento que cree que es útil y no tiene equivalentes, debe pedir información que le tenga con alta un invento de patentes y no tiene equivalentes. Es un invento de su moda. La pistola se encuentra en vista de la parque que es un invento Itaú, a gente. ¿Y precisamente había nuevo? Y todavía hubo un editamento para todos los minutos y�니다. O sea, que parece que que es el distinto que está sobre la parte. Amigas y amigos, esta semana se celebraron importantes en las vistas públicas en el Senado de los Estados Unidos sobre el proceso plebiscitario y se adelantó en ese proceso en varios aspectos. Antes de hacer el análisis, vamos a ver qué casualidad nos va a hacer esta. Y vamos a comenzar con esta que es el gobernador Rafael Hernández Colón, mientras testificaba abriendo los procedimientos en lo que respecta a los líderes políticos de Puerto Rico y planteando el deseo de su partido de que se le reconozca paridad en los fondos federales. Aquí tenemos por su parte a don Luis Aferrey, a Carlos Romero Barceló compareciendo también. Este salario para todos pueden estar distintos al otro que se celebraron las vistas. Ahora están en la Comisión de Francia, están en la Comisión de la Ciudad de los Estados Unidos. Como ustedes pueden haber acordado, las primeras vistas eran en un salón mucho mayor. Esta es un salón más reducido, pero aún no sale. La fluencia de público fue enorme, cabilderos, funcionarios del gobierno, los puertorriqueños de distintos partidos políticos acudieron a presenciar y a escuchar este proceso de vista pública, donde se escuchó a los tres líderes políticos del país. Los senadores Moynihan a la izquierda y el presidente a la derecha fueron los que presidieron las vistas. Moynihan estaba a cargo básicamente de todo el asunto del coste. Ambos tuvieron un incidente con el comisionado ministro Torquín, insistió en que ellos hablaran ante el pueblo de Puerto Rico sobre los coches de la estadía, pero esto se me van a hacerlo. Y por otro lado, el joven José Berrotal, funcionario del gobierno de Puerto Rico, cerró el proceso de vistas con el testimonio a favor del Partido Popular Democrático. Esas vistas tuvieron varios resultados importantes. Vamos a venir un momento. En primer lugar, la Casa Blanca oficialmente testificó que la estadía costaba por lo menos 9.5 billones de dólares al erario norteamericano. En segundo lugar, salieron muy mal paradas las corporaciones 936. Se les advirtió que en la estadía se tienen que disminuir y hasta eliminar en cinco años la exigencia contributiva de las 9.36. Y que un impusivo que el Estado libre asociado podría decir lo mismo. En la independencia no sería así porque se le podría conceder un crédito contributivo extranjero a esas corporaciones bajo un tratado entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Así que ahora hay que ver qué dicen las 9.36 sobre esta oferta que se les ha hecho de cómo van ellos a sobrevivir en cada uno de los estados con ellos. Como les había dicho al principio, Rafael Hernández Colón pidió paridad para los programas de bienestar social en el ELA. Como si fuera Estado de Puerto Rico. Pero la pregunta que uno tiene que hacerse es, si es la estadía y cuesta mucho, ¿cómo le van a dar entonces paridad en los programas de bienestar social en el ELA? No sabemos por qué el gobernador hizo esa estrategia, pero ya se recibirá la respuesta del Congreso. El exgobernador Carlos Romero Barceló, por su parte, planteó que como ahora el costo de la estadía es tan grande y tienen un problema con eso ante el Congreso, que ahora la estadía no se va a pedir bajo el labio. El exgobernador Carlos Romero Barceló, por su parte, planteó que la estadía no se va a pedir bajo el labio. El estudio sobre los costos de la estadía, y a principios de diciembre, la comisión de la Cámara, la representante, va a estudiar entonces qué es lo que las 936 van a hacer. Las van a citar, las van a sentar allí bajo juramento, y las 936, obviamente no las corporaciones, sino sus representantes, van a tener que decir una vez por todas cómo se comportarían de venir a Puerto Rico a la estadía. Las van a son. Las van a ser una accionados, que las van a ser la Patro, y las que anal зат fought la ciudad. Los van a ser la스러운. Gracias por ver el video.